Quiero ver el atardecer Contigo otra vez Como en el día de ayer Pero resulta que no pasó Solo había sido un sueño Pero resulta que no pasó Solo había sido un sueño Hoy por la tarde te encontré Sentada mirándome Me fui corriendo y te abracé Cuando comenzó a llover Pero resulta que no pasó Solo había sido un sueño Solo había sido un sueño Solo era mi imaginación Así que me acosté Para soñarte otra vez Para soñarte otra vez No sé No sé No sé No sé Gracias.